El primero en reaccionar fue el magistrado Fernando Arguello Tellez. Aclaró que hablar de sabotaje es aventurado, por lo que no respaldan los señalamientos del magistrado presidente. Es que hablar de sabotaje es una cuestión muy delicada, que no podemos hacerla si no se tienen las pruebas concernientes. ¿Qué es lo que sí todos los magistrados estamos de acuerdo? Que hay que hacer las pesquisas correspondientes, averiguar con esquemas informáticos, con empresas, que nos puedan decir a ciencia cierta qué es lo que falló y de ahí deducir responsabilidades. Igual postura tiene el magistrado Miguel Cardoza. Yo soy abogado de la República y no puedo aseverar una cosa que yo no he visto, que yo no tengo información. Los partidos políticos tampoco respaldan los señalamientos del magistrado Julio Olivo. Dicen que solo busca justificar las fallas y fracaso del proceso. No, yo creo que eso de ninguna manera sí es obvio. Es obvio que las empresas que estaban destinadas a hacer este escrutinio no funcionaron. O sea, le quedó chiquita, le quedó grande, mejor dicho, la camisa a los esfuerzos que se realizaron. Yo creo que técnicamente no funcionó lo que tenía que haber hecho. Debimos haber tenido una compañía grande que se responsabilizara de un esfuerzo de esta magnitud y de esta complejidad. Aquí hablar de sabotaje me parece irresponsable e inmaduro. Ante el llamado a deponer cargos por la tardanza en el procesamiento de las actas, el magistrado Miguel Cardoza aclaró que no lo hará. En este momento sería un acto de corbardía. Decía yo renuncio, si no, si hay que terminar, la responsabilidad es terminar lo que nosotros debemos determinar, que es el escrutinio final. Posteriormente a las evaluaciones veremos qué fue lo que ocurrió. En la sede del Tribunal Supremo Electoral en CIFCO, muchos lamentaron la ausencia del magistrado presidente Julio Olivo debido a que por más de dos horas los inconvenientes para el escrutinio final continuaron. Con imágenes de Ricardo Tobar, Claudia Cusco, Noticiero Hechos.